Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo están? Bueno, hoy día tenemos aquí a nuestra invitada que viene desde España. Ella se llama Montserrat Torres Rodríguez y es divulgadora de conciencia. Ella ha tenido experiencia con el Maestro Jesús y, bueno, la vamos a saludar. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Saludos, Pili, y a toda tu maravillosa comunidad. Es un honor estar aquí. Gracias por permitirme seguir divulgando el mensaje y por estar haciendo una labor tan bonita de acompañar a todos aquellos que están en su despertar a poder también recibir información que les ayude a recordar. Muchas gracias, corazón. Gracias a ti, Montserrat, por estar aquí. Bueno, Montserrat, ¿cómo empezó? ¿Cómo llegó la espiritualidad? ¿En qué momento te diste cuenta de quién realmente eres tú, de lo que somos? Pues la verdad es que ha sido un viaje de descubrimiento porque si bien he tenido muchas pistas desde pequeña, pues he tenido lo que se llama como la perfección muy, muy desarrollada. Sí que ha habido experiencias que me han ido como haciendo ir a una búsqueda constante porque no comprendía cómo yo podía sentir y ver cosas de una manera y otros de otra. Y eso ha sido lo que me ha hecho estar en constante contacto más o menos cercano con el mundo espiritual, pero si bien al principio era algo que me acompañaba y de lo que no tenía una referencia para saber qué me pasaba, luego se ha convertido en una forma de vida y un camino. Entonces yo empecé simplemente desde niña sintiendo y viendo a las personas que habían trascendido y también a los seres de luz. De hecho, una de las primeras experiencias que tuve de pequeña fue estando en casa de una amiga que me fui a dormir con ella y por la noche apareció un ser de luz maravilloso, muy alto y empecé a hablarme, empecé a darme mensajes, a decirme que venía a cambiar la humanidad, a ayudar a cambiar. Y yo decía, no sé, en ese momento era una niña, no comprendía la trascendencia del mensaje y simplemente recuerdo haberme tapado con una manta y decir, vuelve cuando sea mayor. Conscientemente le dijiste, vuelve cuando sea mayor. Sí, sí, sí. La verdad es que en esos momentos la valentía que demostré, que ahora lo analizo, fue impresionante para una niña tan pequeña. Pero supongo que de alguna forma el alma siempre nos lleva por el camino correcto y entonces cuando uno no está preparado o en ese momento no se siente en sintonía con lo que está recibiendo porque en ese momento para mí fue muy abrumador, enseguida sale nuestra esencia de decir, no, 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 no. De momento no, ¿eh? De momento no me viene bien. Y eso fue la primera experiencia así más notoria, aunque desde muy pequeña, que yo recuerdo desde siempre, yo veía a las personas que han trascendido o que están en nuestro hogar y para mí eran como verte a ti en este momento. Eso ahora ha cambiado y lo veo más a través de la mente o del tercer ojo, pero entonces era verte como te veo a ti. Y claro, para mí, un día me acuerdo jugando con mi hermana mayor que le dije, mira, ha venido a jugar otra vez la señora Ana y ella me dijo, ahí no hay nadie. Ahí yo entendí que lo que estaba viendo lo veía solo yo y para mí fue muy importante porque yo no, aunque era una niña, sabía que eso no era normal. En ese momento es como si fuera una jarra de agua fría que te echan encima y dices, wow, ¿qué pasa aquí? Y a partir de entonces como que callé todo lo que me pasaba. He tenido muchísimas experiencias relacionadas con el mundo espiritual, muchos mensajes, desde bien pequeñita recibía mensajes que se me explicaban cosas, pero yo no sabía la trascendencia que tenían. Y así voy creciendo de alguna forma y empiezo pues a tener crisis de ansiedad. Empecé a tener crisis de ansiedad, a preocuparme mucho por la muerte, a preocuparme mucho por por qué me pasaba a mí esto y a las demás personas no. Y una de las primeras cosas que hago con la ayuda de mi madre, que me llevó a un terapeuta, en ese caso un hipnotista, me llevó a hacer hipnosis y en las primeras sesiones yo empiezo a hablar de la Antártida. Yo no sabía ni lo que era, pero yo empecé a hablar de la Antártida, de cómo se vivía allí, de lo que pasaba y eso, en lugar de darme más confianza, como yo no tenía referencia de estos lugares, etcétera, yo pensé que estaba completamente loca, que realmente esto no solo no se arreglaba, sino que iba peor, porque yo me estaba imaginando sitios que no existían. Esto era lo que yo pensaba desde ese punto de vista, en ese momento. Pero sí que siempre he sido muy decidida a encontrar, a encontrar, a buscar, a seguir intentándolo, aún con miedo, seguir buscando la salida, seguir adelante, no rendirme. Eso creo que ha sido lo que me ha mantenido en la búsqueda y el ser muy, como no conformarme, no por rebeldía, sino porque hasta que yo no llegue a un momento en el que diga, esto ya lo comprendo, soy muy buscadora, muy buscadora, muy buscadora. Por eso también creo que comprendo tanto a la gente que pasa por etapas diferentes y en algunos momentos incluso son, pasan de un punto a otro y alguien dice, pero si antes pensabas esto, digo, yo es muy como le comprendo de bien. Claro, porque para llegar a algún punto tenemos que buscar, o sea, nada, la verdad absoluta realmente no está. Entonces, en cada paso que vamos buscando, vamos dando un escalón hacia arriba, porque en algún momento, en algún momento nos vamos a encontrar a nosotros mismos, eso pienso yo. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una cosa que es muy divertida si la analizamos desde un punto de vista así, un poco más trascendental, pero también a la vez dándonos permiso. Hay muchas personas que, por ejemplo, están muy apegadas a diferentes creencias, ya sean religiosas, políticas, de cualquier tipo. Y se basan muchas veces en que haya textos sagrados o que haya, a lo mejor, algún tipo de argumento que se ha mantenido en el tiempo, etc. Y yo a veces hago esta reflexión a mí misma y a las personas con las que comparto, ¿no? Y digo, si tú cuando le cuentas algo a un amigo, y este amigo se lo cuenta a otro, y este a otro, y han pasado solo a lo mejor unos minutos, una llamada de teléfono entre medias de que otro se lo haya contado a otro, cambia la historia completamente. ¿Cómo es posible que como humanidad no nos cuestionemos que incluso esos libros que consideramos sagrados, esas creencias, esos preceptos, todo esto que nos ha definido y que hasta ahora de momento nos empieza a rechinar a veces, no nos cuestionamos que pueda haber sido cambiado, que se haya tergiversado, que haya dado alguien su punto de vista, que haya cambiado una coma y lo cambie todo, porque el diálogo cambia mucho. Si nos pasa a día de hoy con el WhatsApp que vamos a poner algo y el texto predictivo pone otra cosa y se nos pone una cara así de, madre mía, lo que he dicho y no quería decir esto. Es que es algo tan de la vida cotidiana y sin embargo nos agarramos a las estructuras viejas como si fueran las que realmente nos definen. Y somos perpetuo cambio. ¿Cuándo nos vamos a dar permiso como humanidad para transformarnos y no seguir anclados al pasado? Claro, y justamente han sido interpretadas de una manera y aparte de eso también han sido traducidas, que también la traducción cambia mucho. ¿Y qué las escribió? Claro, es que efectivamente en este inciso que hace Estil y yo estoy totalmente de acuerdo, es que han pasado muchos años. Entonces, vamos a partir de que realmente el texto se hubiera conservado tal cual. Pero ¿quién lo escribió? ¿Quién lo tradujo en el sentido de con sus propias palabras? Porque vamos a imaginar que fueran efectivamente los apóstoles o María Magdalena o el propio Jesúsito que lo escribió, pero con el tiempo se pierde una hoja y otro que lo recuerda va a poner una parte o no sé qué. Entonces, tenemos que abrirnos a, como digo yo, nuestra intuición es nuestro oráculo divino. Y todos somos perfectamente capaces de conectar con lo que nos resuena. Y a lo mejor escuchamos a una persona, como puedo ser yo, y que no le resuena absolutamente nada a nadie y es perfecto, bendito sea. O habrá personas que resuenen absolutamente con el mensaje, perfecto, bendito sea, pero hazte caso a ti. Porque al final eres tú el que tiene la verdad que a ti te hace libre. Eso es lo más importante, que creas en ti. Qué lindo lo que dijiste. ¿Y qué otra experiencia más tuviste después de esa cuando te llevaron al psicólogo? Que eran niñas, me supongo, todavía. Sí, a mí lo que me ofreció la psicología y la psiquiatría al avanzar, viendo más profesionales, era medicación. No te ofrecían, te podían ofrecir terapias de, a lo mejor, algunos tipos de terapias para indagar en ti mismo, pero el tema es que, en mi caso, lo que he podido ir detectando a lo largo del tiempo es que los miedos no vienen de esta encarnación. Entonces, ¿qué pasa? Que como la psicología y la psiquiatría, hace 20 años, que empecé yo como a buscar lo que trataban es esta vida, a mí se me quedó corto. De hecho, mi alma, lo primero que habló en hipnosis, como te he comentado, fue de la Antártida. Yo necesitaba a alguien que viera más allá. Y como por ese momento y a lo largo del tiempo no existía, hubo momentos de tal desesperación que yo pedía ayuda. Ah, me estoy olvidando de un episodio importante. Bueno, cuando yo era pequeñita, es cierto, con cuatro añitos, yo estaba en Baqueira Beret, que es una zona donde veraneaba con mis padres. Está en los Pirineos catalanes, en España. Y había una feria en un valle, que se llama el Valle de Arán. Y allí estábamos haciendo una feria, pues mucha gente, pues había, no conocida, quiero decir que es que se reunían para hacer, pues, una feria infantil en verano y había pruebas, había juegos y la gente iba en familia. Y yo estaba allí jugando como una más y de repente desapareció todo el mundo. Todo el mundo y me quedé sola. Un instante y aparece un señor. Que yo en ese momento me alegré muchísimo de verle. Yo le conocía, pero en ese momento no tuviera sabido decir quién era. Y ese señor era Jesucito. Entonces, solo le veía a él, no había nadie más. Y empezó a hablarme, empezó a darme mucha información, empezó a, como, para mí ahora lo entiendo como si me estuviera tratando de dar, recordar, y dando como una serie de pautas para que yo pudiera explicar, cuando fuera el momento, qué es lo que había pasado con él, quiénes somos, a qué hemos venido, por qué, todas estas cosas. Y en ese momento una de las cosas que me dijo, que a mí me impactó, fue, yo soy tu padre. Y yo le decía, no puede ser, yo ya tengo un papá. Yo esto como niña, ¿no? Y me decía, yo soy tu padre del cielo. Y yo decía, ah, tenemos padre en el cielo también. Y entonces ahí empecé un poco a entender el concepto de la divinidad, de la fuente o Dios, así. Y me explicó muchas cosas. Una de las cosas que destaca mucho de Jesúsito, como yo le llamo, es la dulzura, la simpatía, el buen humor, el amor que desprende con una mirada. A todo esto nosotros hablábamos por telepatía. Hubo momentos de comunicación que yo decía algo y él otra vez me miraba fijamente y me empezaba a hablar. Todo esto para mí fue un recordar muy bonito, porque a través de esto pude darme cuenta de que es algo que yo ya sabía hacer, que lo sabemos hacer todos, que de lo que me estaba transmitiendo muchas cosas, aunque como niña no entendía la trascendencia que pudieran tener, para mí tenían en ese momento todo el sentido. Yo estaba súper feliz. De hecho, en ningún momento yo busqué a mis padres o dije, ¿dónde están mis papás? No, no, yo estaba tranquila. Yo es como si eso para mí fuera algo normal, como si ese momento de compartir hubiera estado ya realizado muchas veces y para mí no tuviera ninguna importancia. O sea, a veces me cuestiono yo si no será que desde más niña la había visto también y el verle para mí fue lo más normal. Pero en cualquier caso eso ha seguido ocurriendo, ha seguido estando conmigo, está con todos, o sea, no es algo exclusivo mío. Y lo curioso de este tema es que para yo llegar a mi casa en ese momento había en una carretera y por un lado había montaña y en el otro había acantilado. Imagínate una niña de cuatro años andando el recorrido, no sé cuánto serían, dos, tres o cuatro kilómetros, pero en este caso cualquiera hubiera visto a una niña, hubiera parado a preguntar, ¿no? Y claro, no me veían, de hecho yo solo le veía a él, íbamos avanzando en lo que llamo su nave, que es su cuerpo de luz o el mercaba, como se conoce en otros términos. Y es lo que me iba transportando con su propia luz, me iba transportando y cuando llegamos ya a lo que sería el principio de la organización había un guardés que se llama San Juan y me dijo, vete con él y dile que te lleve a casa. Y yo me fui, yo muy disciplinada, yo dije, pues nada, ya me voy, muchas gracias por todo, yo muy contenta, me dio mucho amor y recuerdo que me dio un abrazo muy bonito y me dijo, no tengas miedo. Eso no lo he cumplido tanto, estoy todavía ahí resolviendo, pero le he hablado muchas veces con él, luego te cuento más cositas sobre eso. Pero lo curioso del tema, aquí que yo llego a casa y mis padres están tan tranquilos esperándonos, o sea, la situación se vivió de una forma tan normal por las dos partes que es que es sorprendente, o sea, se habían ido a casa y yo recuerdo haber dicho luego, pero no me buscasteis y me decían, no, dice, estábamos pensando que alguien te iba a traer y nos fuimos a casa, que si lo pensamos a nivel humano muy normal del día a día, decimos, ¿cómo si tu hijo se ha perdido, te vas del sitio, aunque solo no se queda ni uno, y te vas con la tranquilidad diciéndote que alguien me iba a llevar? O sea, son cosas que se escapan a lo que sería la razón común, ¿no? Y que lo hacen todavía más entrañable desde mi punto de vista. Es como que en ese momento se iluminó, a lo mejor ellos sintieron la seguridad, algo tiene que haber hecho Jesús para que ellos tampoco sintieran esa, y bajaran la energía o algo así, pienso yo. Sí, absolutamente, yo tengo la certeza absoluta de que cuando hay una intervención divina, sea a través de Jesús, de los ángeles, lo hacen con tanto amor y tanto cariño, que todos los implicados lo viven desde la dulzura, la paz y la tranquilidad, porque es su misión también, ¿no?, ayudarnos desde ese punto de vista. Montserrat, y tú lo abrazaste, dijiste que lo abrazaste, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo era su cara en ese momento que lo viste? Mira, yo le reconocí en un cuadro que hizo una niña de ocho añitos que se llama Akeani Kramarik. Esta niña hace unos años, según explica, tuvo una serie de visiones y empezó a dibujarla. Y con ocho años hay un cuadro de, sin entrar en que sea Jesús, de una persona adulta con una perfección para tener ocho años, que es impresionante el dibujo que ha hecho, así yo le veo. Y yo lo descubrí viendo una película de un niño que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que, a su vez, en la película, él le explicaba a su padre que había estado con un señor, que era Jesús, etcétera, y cuando ve el cuadro, él le ve y impactado, dice, es él, es él quien vi, lo estaban buscando por internet de imágenes de Jesús y a él le reconoció. Pero es que yo, al ver la película, empecé a llorar y a recordar muchas cosas y a darme cuenta, ese momento para mí fue como, wow, como cuando, de momento, te viene una inspiración muy grande y empiezas a entender muchas cosas, etcétera, pues así fue. Y esa es la imagen que yo tengo de él y como yo le percibo y como yo le he visto desde niño. Entonces, todo se va a ir dando, de alguna forma estamos teniendo todos muchísima información para poder reconocernos en cada cosa que resuene con nosotros, porque es el momento de lo que llaman apocalipsis, que no es el fin de los tiempos, que es la caída de los velos, o sea, es el ver la verdad ante los ojos, el que se ilumine todo, el que la luz haga que todo lo que estaba escondido, todo lo que se estaba tergiversando, todo lo que en un momento determinado se está malinterpretando, se vea con claridad. Eso es el apocalipsis, el fin de los velos. Claro. ¿Qué más te ha contado él? ¿Cuál es el mensaje que él te quería dar a ti o a las personas? A mí en principio lo que me empezó comunicando es que tenía una función que tenía que trasladar su mensaje y sobre todo ayudar a cambiar la humanidad. Para mí en ese momento, claro, no tenía mayor importancia, yo lo estaba viviendo como tan bonito, como qué bonito es esto, ok. Pero para mí, con el tiempo, él me dijo que no lo iba a recordar, que esto es un mensaje que dejaba cifrado en mi alma, y esto va para todos, porque tenemos información todos y la vamos a ir recopilando y recordando, y que lo recordaría en el momento adecuado. Entonces, me fue diciendo eso, me fue diciendo que él no murió en la cruz, que no murió en la cruz, que en realidad fue un proceso por el que pasó, pero que él, lo que hizo en ese momento, porque él tenía como un gran control de sí mismo, sobre todo de su organismo, de todo, de sus emociones, etcétera, es bajar sus pulsaciones hasta tal punto que no eran detectables a nivel humano, y más en esa época que no tenían, porque él tuvo que hacer algo que fue simular su muerte para poder seguir llevando a cabo su misión, porque iba a ser perseguido siempre. Entonces, lo curioso de este tema es que pasó de ser Jesús a ser una persona predicando más, y es lo que hizo junto con María Magdalena. Otra de las cosas que me reveló que María Magdalena era su pareja. No era un, por supuesto no era una persona como lo que han tratado de definir, de prostituta, ni nada por el estilo, era divina igual que él, hizo la misma labor que él, pero se ha querido soterrar y apagar su labor cuando es la misma. Todos los que admiramos, amamos a Jesús por su labor, debemos admirarle a ella porque ella la hizo posible y también hizo las mismas cosas que hizo él. Tanto lo que entendemos por hechos asombrosos, tanto lo que entendemos como transformar la materia, sanar, todo lo hizo igual que él, pero se ha querido de alguna manera evitar que destaque dentro de la historia. Igual que a él, se le ha querido poner como un superhombre en vez de un hombre, como todos nos, que estaba en evolución y que ya había alcanzado un nivel de evolución suficiente como para tener su maestría hecha y poder ayudar a otros a comprender que esos estadios de conciencia están a nuestro alcance y que venimos precisamente a eso, a considerarnos y a reconocernos como la divinidad e ir manifestándolo cada día. Otra de las cosas que me dijo fue que él tuvo hijos, me habló de los hijos, me habló de Sara, del chico nunca me dijo el nombre, no sé por qué, es algo que todavía a día de hoy no me ha revelado, no sé si en algún momento lo hará, pero sí que me dijo que tuvo una hija, además me contó que los grandes olvidados de su historia, como fueron su padre José, como fueron María Magdalena, como fue Judas, que en realidad le tacharon de traidor cuando lo que hizo fue ser el más fiel, era su hermano de sangre, esto también me lo dijo, que era su hermano, porque madre María tuvo más hijos, que es algo, todas estas cosas él me las reveló, igual que me dijo que madre María, esto que se dice de que fue inmaculada, como que no tuvo relaciones para, fue una mentira también, fue una mujer igual que nosotras, igual que él fue un hombre, igual que cualquiera de nosotros, entonces lo que trató de decirme es, sois todos divinos, os habéis olvidado, venís precisamente a reconoceros en esa divinidad y por el camino vais atesorando experiencias que nos ayudan a expandirnos, que ayudan a expandirse al divino que somos, entonces todo esto para mí fue muy impactante, la figura de Judas en este caso, por ejemplo, que se le ha tachado de todo lo peor y sin embargo luego la iglesia dice, no, como se arrepintió, está perdonado y estas cosas, él nos dijo que no tenemos que sentirnos culpables, que Dios no es castigador, que Dios es amor y que nosotros somos una parte de ese Dios al que buscamos interesantemente y que tenemos que comprender que el amor no juzga, que el amor ama, entonces son muchas las cosas que me ha ido diciendo a lo largo del tiempo y que para mí se han quedado marcadas y que me han hecho ayudar a recordar mucho y de las que estoy inmensamente agradecida, pero que el acceso que yo tengo a Jesús lo tenemos todos, quizá es cierto que yo desde pequeña pues he recordado muchas cosas, he tenido esa sensibilidad, pero también tendrá alguna razón que a lo mejor yo ahora no sepa explicar, pero no implica que los demás no puedan, para nada, para nada, todos podemos y está al alcance de todos, es decir, que todos los que habláis con él os escucha y os va a responder siempre, quizá no como os gustaría escucharle, pero sí a través de una canción, a través de un mensaje, a través de una palabra que leáis en un WhatsApp o incluso en una llamada de un amigo, siempre os escucha y siempre responde. Qué lindo todo el mensaje, qué increíble, porque en realidad resuena mucho, Jesús levantó gente que estaba muerta, como lo hizo con Lázaro, ¿por qué él no iba a poder resucitar si él resucitó? Yo siempre me hice esa pregunta y mira, tú la acabas de, no sé, lo encuentro, lo encuentro que era, nosotros como que no nos dimos cuenta del poder realmente que él tenía y que los vino a enseñar. Y justamente lo acabas. Que vino a ser ejemplo de los hombres, lo tenemos todos, igual que Madre María Magdalena, no se ha hablado de ella, no se le ha adjudicado todo lo que hizo, hacía lo mismo, una gran sanadora, una sacerdotisa, una de las cosas que es muy contradictoria es, por ejemplo, en el tema religioso que se habla de que tenemos que, como que nuestro fin máximo es tener hijos, pero la sexualidad es tabú. Hay una cosa que es muy extraña ahí, ¿no? ¿Cómo tenemos hijos pero no podemos disfrutar de la sexualidad? ¿No? No podemos, y una de las cosas que enseñaba tanto Jesús como Madre María Magdalena era precisamente la belleza que había en la sexualidad, en disfrutar de la sexualidad, en tratarla con tanto amor, en verlo como una unión de almas, en comprobar que la energía sexual es superpoderosa, que somos creadores a través de la energía sexual, que no siempre tiene que ser a través del acto sexual, sino de muchas otras formas. Y eso lo enseñaban con tanta libertad. La libertad es uno de los preceptos que él me ha dicho que tenemos como derecho. el no avergonzarnos de nada, ni siquiera de nuestros desnudos, que ya no hablo del desnudo físico, de ir sin ropa, que también todo llegará, sino también el desnudo del alma, el ser transparentes, el no tener que tratar de encajar. Si yo soy morena con el pelo rizado, pues soy morena con el pelo rizado y puedo experimentar, tengo libertad para experimentar, pero que no lo haga porque quiera encajar en sociedad. ¿Cuántas personas han sufrido por tener el pelo de una forma? Y hablamos de una cosa súper trivial, pero que ha sido muy doloroso para muchas personas. En la piel. Si somos todos iguales. Si lo bonito está adentro, es como el kinder sorpresa. Nos quedamos con qué viene en el papel. Si lo de verdad, de verdad, es lo de dentro. Hay que abrir el huevito. Siempre ha estado dentro. No es lo de fuera, por muy bonito que lo pongan. Esto no tiene mayor importancia. Y se lo agradezco a la vida porque me permite estar hablando y estar comunicando y estar viviendo esta experiencia. Y es un vehículo maravilloso. Pero es eso, es un vehículo. Y yo no soy esto. Mi Pili es lo que veis. Somos lo que le da vida, la energía que le da vida. Y otra cosa sencilla que me lo ha explicado tantas veces. Él me decía, si realmente somos energía y la energía no se crea ni se destruye, ¿cuándo fue Dios primero que el hombre? Claro. Lo único que hizo es crear una realidad y a partir de eso, vamos a entender crear. Porque tengo que ponerle palabras de alguna forma a las cosas para que nos entendamos. Pero se fue expandiendo y de esa expansión hubo un momento en que dijo, ¿cómo puedo yo conocer mi grandeza? Conocerme absolutamente en todo. Encarnándola. Y es lo que hizo. Igual que estamos experimentando la vida humana en este planeta, hay muchísimos planetas y galaxias con infinidad de hermanos que están también evolucionando como nosotros. Algunos con un nivel de conciencia mucho más amplia, otros menos. Y todo es maravilloso. Aquí hago un apunte que me parece importante y es que hay que fijarse siempre en el mensaje que nos llega. Primero, ¿desde dónde va desarrollado? ¿Desde el amor o desde el temor? Y después, ¿qué nos ofrece? ¿Paz o intranquilidad? Y a partir de esos dos preceptos que cada uno elija lo que quiera y siempre es libre y soberano. Porque hay muchas personas que hablan de conspiraciones, de lo que está haciendo gente, que evidentemente hay hermanitos que están más o menos despiertos y van a actuar según su nivel de conciencia. Pero no nos olvidemos que hay un plan divino y un divino que nos sostiene todo y que hace que se desarrollen las cosas para el mayor bien común. Entonces, independientemente de todo lo que suceda, ¿qué es lo que a ti te hace sentirte en paz? ¿Pensar que hay algo que se está haciendo de una manera y que puedes cambiarlo? Cámbialo si quieres, eres divino, capaz de todo. O pensar que puedes fluir y que vas a seguir haciendo tu vida y desarrollándote siempre sabiendo que estás en libertad. Que eres libre, que el amor te sostiene siempre, que somos amados independientemente de lo que hagamos, que no tenemos que juzgar a nadie porque no sabemos en qué experiencia se está desarrollando. Si yo juzgo, por ejemplo, esto lo decía Einstein, creo, si yo juzgo a un pez por su capacidad de volar, pues evidentemente el pez es un inepto. Pero es que es un pez. Entonces, yo no puedo y se hace también en las escuelas tratar de que todos los niños aprendan de la misma forma cuando cada uno desarrolla unas capacidades con mayor facilidad que otras. ¿Por qué tienen todas las mismas materias? ¿Por qué no se enseñan tanto cálculo, no se enseñan tanto física, química y no nos enseñan a amar y a respetarnos? ¿Por qué eso no es una asignatura perpetua que debería de ser realmente y honestamente la que más nos preocupara como sociedad? ¿Por qué? Porque un humano libre ya no es dependiente. Y claro que hay personas que quieren que seamos dependientes, pero cada vez estamos más despiertos y son hermanitos que se han olvidado de quién son, les amamos igual, pero no significa que tengamos que seguir su camino marcado. Por eso estamos invitados a cuestionarnos, por eso se nos dice que hay tanto que podemos reflexionar incluso desde la mente, que hay personas que dicen la mente nos juega malas pasadas. La mente está en entrenamiento como todos nos y si tú a la mente la dejas que campe y que diga que todo es negativo, va a seguir haciéndolo. Ahora, si tú a la mente le dices, como yo de pequeñita, que le dije a aquel ser tan maravilloso, cuando sea mayor, le decimos a la mente, esto ya no me convence, yo me voy a seguir cuestionando, puedes seguir hablando porque sé que tienes un eco que rebota de un lado para otro, de un lado para otro, pero eso no significa que yo haga caso de ese eco, voy a ir transformando cada palabra porque yo soy dueño de mi experiencia, voy haciendo de cada palabra una sabia interpretación y seguiré interpretándola toda mi vida y no importa que hoy diga una cosa porque voy a tener libertad toda mi vida de ir transformándome porque soy la energía. démonos permiso démonos permiso para transformarnos, queremos que todo permanezca perfecto y que nada cambie, pero eso no sería vida. No podríamos experimentar lo que vinimos a experimentar y acordarnos también de lo que somos, no sería, no sería a lo que realmente vinimos, no podríamos experimentarlo, eso. Monserrat, me hablaste de alguien que yo siento mucho y que conecto mucho, es de Sara. Ok. ¿Quién es Sara para la gente que no sabe de ella? Sara fue la hija de Jesús, fue también, estuvo en misión como él, transmitiendo su mensaje, fue una mujer que como su mamá fue un ejemplo para las mujeres de la época porque era libre, porque dio a entender a todos que efectivamente las mujeres tenemos alma, que es una cosa que se nos había negado aparentemente en aquella época y además estuvo muy unida tanto a su padre como a su madre y siempre trató de que la humanidad despertara desde esa época al concepto alma, porque al concepto alma y a otros conceptos también, que ahora todavía seguimos tratando de reencontrarnos con ellos, porque entonces la humanidad sí que tenía cerrado totalmente la mente o la creencia al hecho de que el humano era pues la carne, la carne y todo el que tratara de investigar en ese sentido era una locura, entonces fueron seres muy valientes tanto los apóstoles como Jesús como Madre María Magdalena como Sara como Madre María como José todos ellos fueron muy valientes porque estaban hablando de algo que suponía enfrentarse a los poderes del momento tanto religiosos como políticos etcétera como pasa a día de hoy cuando uno trata de decir aquello que va más allá de lo que permite un orden establecido y que haría que temblaran los cimientos de lo que ha constituido la sociedad actual pues o bien se le trata de acallar o de hacer creer que está loco o bien se trata de menospreciar su mensaje o su palabra pues eso mismo vivió en ellos y Sara fue la que tomó el testigo de sus papás la que fue dando ejemplo haciendo del mundo un lugar de amor que esto lo podemos hacer todos y es a lo que venimos realmente amando entendiendo y no juzgando y dando a la mujer un valor equivalente al del hombre una sacerdotisa más una persona que disfrutó tanto de su humanidad como de su divinidad porque no están separados se nos permite disfrutar tanto de la sexualidad como de la alimentación como de las experiencias cualquiera que sea y no se nos condiciona a hay cosas que se puede hacer desde mayor conciencia o menor conciencia pero eso no significa que tengamos que limitarnos de ninguna forma tenemos que escucharnos eso sí atender a nuestros instintos naturales a nuestra verdadera esencia porque a veces por ejemplo con el tema de la alimentación nos volvemos radicales con el tema de la espiritualidad nos volvemos radicales y tenemos que aprender a dejar de ser radicales e ir al camino del medio que es el del amor el amor no empieza por esto es amor esto no es amor el amor es amor es incondicional no pone condiciones para amar y esto es lo mismo si yo ahora mismo por ejemplo soy una persona voy a poner un ejemplo muy relativo y muy tonto para que lo comprendamos que digo muchas palabrotas pero no me siento a gusto diciendo palabrotas y encima me juzgo porque digo palabrotas y encima me insulto porque digo palabrotas al final estoy sufriendo por lo que hago sigo haciendo lo mismo y encima no me amo porque lo estoy haciendo bueno si en este momento yo el que lo vea me dice palabrotas si para sí mismo es una conducta que quiere transformar mientras dure el camino de transformación vamos a abrazarnos y amarnos no vamos a castigarnos a juzgarnos a ensombrecer encima más el camino de lo que ya supone cuando uno se da cuenta de que quiere transformar algo acompañémonos con amor y eso igual para todos nuestros hermanos porque tendemos mucho a que cuando hay un proceso de transformación lo queremos para allá y además lo queremos de una forma determinada si hay tantas formas somos infinitos como podemos pedir que todos vayamos por el mismo camino haciendo lo mismo cada uno lo va a hacer de su manera todos los caminos conducen al amor todos y digo todos desde el más oscuro hasta el más luminoso todos entonces si apreciamos esto y valoramos esto aprenderemos a respetar el camino de nuestros hermanos como sagrado igual que el nuestro que lindo que lindo todo lo que lo que hablas toda la sabiduría que tienes de seguro que detrás de ti en estos momentos estás como canalizando así lo siento yo tan lindo la otra pregunta ¿qué tienen que ver los cátaros? a lo mejor no sé si si lo lo entiendes o ¿qué me puedes decir de ellos? cátaros esenios son comunidades que convivieron con Jesús con María Magdalena con toda su familia y que para él fueron familia y lo que ayudaron fue a difundir su mensaje a que eso no se quedara en el olvido a que de alguna manera también pudieran conocer algunas de las cosas que Jesús María Magdalena Sara su otro hijo disculpadme no es el nombre no es que no quiera daroslo es que no se me ha revelado yo soy muy sincera en esto entonces lo que hacían es transformar y transmitir su mensaje o sea transformar transmitir su mensaje y hacer aquellas cosas que de alguna manera formaban parte de rituales de vida como era agradecer como era bendecir como era lo que nosotros conocemos por bautismo que el bautismo no es voy a esto sí que va a ser quizá bastante luminoso creo yo para las personas que nos escuchen el bautismo no consistía en que yo te doy el agua sagrada y ahora ya eres puro nunca hemos sido impuros ni el más ni el más inconsciente de los humanos es impuro ni el más inconsciente somos siempre puros lo que sucede es que ese acto de alguna forma como trataban de transmitirlo es yo te meto en el agua que es te introduzco en tus emociones te hago experimentarlas y cuando sales sales renovado se nos invitaba a que abracemos las emociones no que las rechacemos o tratemos de huir de ellas esto es lo que es el bautismo en realidad es adentrarte en las emociones amigarte con tus aguas internas abrazarlas y amarlas tal y como afloren y salir de cada emoción después de haberla experimentado agradeciéndola y amándola por la experiencia y la información que nos ofrecen no era lo que nos han tratado de transmitir porque es un bautismo vuelves a nacer es como el ave fénix te introduces en ese fuego interior ardes absolutamente entero y renaces de tus propias cenizas renaces de tus propios aprendizajes esto es lo mismo son como símbolos que nos tratan de decir que estamos siempre renaciendo que permitamos que nos transformemos que la energía siempre está en transformación que no pretendamos permanecer estáticos porque cualquier persona que haya ido a un hospital cuando ve una línea de horizonte marcando la vida de una persona es que ya se fue a casa entonces la vida humana lleva subidas y bajadas y abrazarlas nos hace más sabios nos hace más comprensivos nos expande y nos ayuda a comprender que el estatismo no es vida no puede serlo ni aquí ni en nuestro hogar siempre estamos en transformación y en evolución Montserrat qué lindo lo que me encantó qué tienen que ver las vidas pasadas con uno hay vidas pasadas sí o no para nosotros en nuestra línea del tiempo como entendemos el tiempo de presente pasado y futuro sí habría vidas pasadas en realidad voy a decir dos cosas que van a sonar muy extrañas pero que son lo que a mí me transmite tanto Jesúsito como los días y es el tiempo no existe solo hay un tiempo y es ahora si queremos entender el concepto de tiempo pero el concepto de tiempo no existe de hecho hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que han vivido muchísimas cosas en un espacio de tiempo muy corto y que para ellos es como si el tiempo se elongara se prolongara o se ensanchara entonces el tiempo no es como lo percibimos y con esto qué quiero decir que lo que son vidas pasadas o lo percibimos yo en formato mon en este momento como vida pasada es algo que mi ser que es inmenso igual que el tuyo que todos somos lo estamos experimentando en otros avatares y si quiero ahondar más tú y yo somos uno somos lo mismo es el espíritu encarnado en todas las posibilidades pero no solo humanas animales vegetales minerales planetas estrellas universos galácticas todo pero lo percibimos desde este ángulo hemos tomado una porcióncita para poder vivir y expandir desde esta porción desde el micro hasta el macro lo que siempre se ha dicho como es arriba es abajo como es adentro es afuera todo esto es básicamente la misma enseñanza comprendamos que somos más de lo que percibimos y que todo está conectado van a ser los viajes astrales cómo se hacen cómo se hacen qué debo qué debo saber antes de si es que debo hacerlo primero primero no hay ningún peligro y una cosa muy divertida que creo que te va a ayudar mucho a todos nos ayuda creo todos hacemos viajes astrales cada vez que nos vamos a dormir todos hacemos viajes astrales porque es nuestra naturaleza volver a lo que llamamos nuestro hogar que es simplemente sintonizar con esa frecuencia y traer más información para seguir desempeñando nuestro propósito en esta vida entonces aquellos que quieran hacerlo de manera consciente quiero decir sin tener que entrar en estado de sueño lo pueden hacer por meditación lo pueden hacer por el baile sobre todo yo os invito a que reflexionéis sobre la imaginación porque nadie puede crear o ver o creer algo que no ha vivido por lo tanto a partir de aquí todo lo que hasta ahora habéis creído que habéis imaginado ya sean encuentros ya sean situaciones que no sabéis darle explicación que creéis que lo ha creado la mente tal es real entonces muchas veces cuando meditamos y empezamos a imaginar lo estamos viviendo y creemos que es solo la imaginación bueno fíjate que yo hice una meditación imagínate escuché a no sé qué persona y vi un unicornio claro normal o o vi a jesúsito pero yo creo que me lo imaginé el tema que tenemos como humanos es que llegamos a tal nivel del paradigma mental y científico y tantas otras cosas que creemos que solo a partir de ahí se puede entender la vida humana y solo si está avalado por la ciencia tiene razón pero es que la ciencia hay una parte que no contempla todavía o que va empezando a contemplar que es la consciencia la consciencia sí que incluye la ciencia pero la ciencia se ha olvidado del cons hacerlo consciente incluir la espiritualidad y esto es lo que estamos tratando de hacer de alguna manera no es renegar de lo que nos puede aportar cosas la ciencia hace unos aportes impresionantes y es maravillosa igual que la medicina es que los paradigmas se unan se dejen se dejen de desligar se dejen de hacer materias o machacar las cosas para separarlas hemos sido educados para separar los seres un ejemplo fácil el tono de piel las razas vamos a ver somos un gran infinito de posibilidades de maravillosas formas de interpretar la vida pero no somos ni distintos a nivel energía ni estamos separados es solo como lo percibimos y si entendemos esto y si entendemos realmente que todos estamos unidos y que formamos una familia inmensa de luz ya todo toma otra perspectiva porque ya los enemigos ¿quiénes son enemigos? ¿quién es el de...? es como el tener la razón por favor el corazón integra la razón dentro de conocimiento pero el que quiere tener siempre la razón y trata de que su razón esté por encima de los demás al final sufre y acaba entrando en guerra consigo mismo y con su hermano porque le ve como un otro tú no entiendes porque no ves como yo tú no entiendes porque no sientes como yo no tú sientes de otra manera vamos a compartirnos ¿cómo sientes tú? ah ok pues sabes que yo siento de otra manera y no intentar llegar a que el otro entienda como tú porque hay veces que no va a ser posible por su nivel de conciencia o el tuyo no importa ¿por qué hay frecuencias diferentes? ¿por qué el arco iris tiene tantos colores y solo es uno? es un arco iris y tiene muchos colores pero es solo uno pues por eso para que aprendamos a ver el amor en todas sus formas posibles que lindo la sabiduría y todos todos los juegos de palabras que uno no lo entiende las composiciones en realidad y están ahí están para solamente entenderlas como son Montserrat Montserrat tú hablaste recién de que Jesús no murió a la cruz y que siguió viviendo ¿qué pasó con él? él siguió transmitiendo el mensaje lo que hizo fue dar a entender que había muerto porque él iba a ser perseguido fue perseguido desde antes de nacer y ¿por qué? porque había muchos seres que en ese momento tenían información sobre su llegada y como pasa cada vez menos pero sigue pasando la humanidad hay seres que tratan de controlarla hermanitos nuestros hay que amarles también todos somos uno pero tratan de que no sepamos el poder que tenemos porque entonces ya no somos manipulables ¿cuál es el efecto de la manipulación en la sociedad? lo que estamos viendo seres que no son independientes que creen que no tienen libertad que están sujetos tanto a economías como a políticas como a ciertas situaciones que les hacen creer que no pueden ejercer su soberanía y su libre albedrío de manera natural y él vino a traer este mensaje y lo que hizo es bien hay varias formas de desaparecer y una de ellas la más contundente es que me crean muerto pues que me crean muerto maravilloso perfecto entonces él lo que hizo es seguir predicando seguir dándose a conocer seguir explicando su mensaje tuvo muchas comunidades que le apoyaron que supieron de él que le acogieron mucha hermandad simplemente lo que desapareció para aquellas partes y poderes que lo que pretendían es hacerle desaparecer y desapareció hizo lo que ellos querían y lo que tenía que venir a hacer entonces fue desarrolló una inteligencia muy grande al comprobar que si no puedo hacerlo conociéndome por mi nombre puedo hacerlo conociéndome por mis actos entonces hay muchos de los que a lo mejor tenemos referencias a través de los libros a través son el propio Jesús escribió trato de ayudar a entender que sanamos cuando nos amamos de que sepamos que tenemos una pureza y una fuerza inquebrantable en nosotros mismos que no necesitamos de nada exterior para evolucionar o para transformarnos o para sanar pero que mientras creamos que lo necesitemos que lo sigamos usando libremente sin creer estar errando que nos demos permiso para experimentar la vida desde la libertad porque somos libres no tenemos nada que nos pueda limitar a mi hubo un día que me impresionó mucho porque me dijo tú si estás con cadenas eres libre y yo pues no y me dijo pues sí y yo no lo entiendo y me dijo tú puedes vivir la experiencia como tú elijas quiero decir si tú te sientes atado por unas cadenas estarás atado si tú sin embargo crees que con el poder de tu mente puedes llegar a cualquier lugar nunca jamás podrás ser sometido o podrás ser manipulado o podrás ser esclavo porque eres libre de mente y a mí esto me ayudó mucho porque a veces estamos en situaciones que no nos gustaría pasar o yo como pasé el tema de oncología y él me ayudó mucho también en este proceso hubo muchos momentos en los que estuvo conmigo siempre pero en momentos específicos con los que se hizo más presente pero me ayudó mucho el pensar si yo tengo un pensamiento que me hace ser libre voy a usarlo voy a imaginarme lo que yo necesito en este momento para sentirme más tranquila voy a apoyarme en todas las cosas que sé que me ayudan a expandirme y no a sentirme presa todo esto y fue uno de sus grandes mensajes la libertad y el amor son sus dos consignas más desarrolladas y con las que más pretende que nos identifiquemos porque somos igual que él de hecho somos uno somos una versión una versión de él también de Dios respecto a María a María y la madre de María Ana ¿cómo fue la enseñanza? ¿qué pasó con ella? ¿desde cuánto? Ana bueno tú me vas a hablar más yo sé algo pero quiero que me que me hables de Ana la madre de María Ana fíjate que yo no tengo tanta información te voy a decirlo hasta donde yo sé ¿vale? o sea que voy a ser muy sincera yo lo que no sepa nunca lo voy a lo voy a decir ahora que no sé luego preguntaré pero bueno Ana fue una adelantada a su tiempo fue por lo que nosotros entenderíamos ahora como clarividente ella podía saber lo que iba a pasar con anticipación y fue preparando todo para que se diera de manera lo más fácil posible entonces fue una mujer que movió comunidades que ayudó a su a su hija a entender lo que iba a vivir ayudó a que la espiritualidad fuera accesible para las mujeres fue como la pionera lo que después tomaría el testigo tanto Madre María como Madre María Magdalena Ana fue como si dijéramos la precursora la punta de flecha la que abrió el camino y fue una mujer que estaba muy conectada a todo el mundo de la luz del angelical a todo lo que es ángeles arcángeles a la divinidad que se escuchó a sí misma y que empezó a predicar con el ejemplo entonces fue una gran sacerdotisa también sabía de la alquimia a través de la sexualidad sabía de todo lo que se podía hacer cuando uno era consciente de que tenemos poderes ilimitados que podemos hacer todo absolutamente todo lo que llegamos a imaginar lo podemos transformar en realidad y es lo que le hizo sobre todo su papel fundamental fue darle a la mujer el poder darle ese conocimiento de sí misma el darle a entender que el dar a luz el ser portal de luz el traer vida al mundo es tan importante es un momento mágico y que comprendiéramos que a pesar de que podemos vivirlo con más o menos dolor el dolor no es un enemigo porque cuando aprendemos a transmutar el dolor a trascenderlo a pasar a través de él nos trae cosas maravillosas y el claro ejemplo es la vida una madre tú que eres mamá lo sabes que ha pasado por un parto ha podido dolerle pero en el momento que el hijo llega al mundo llega a esa luz es como wow ese dolor desaparece y es una sensación de felicidad de amor de impresionante ¿no? pues es lo mismo que nos trata de traducir a través de su experiencia puede haber momentos desafiantes podemos llegar a bajar el dolor a los niveles mínimos e incluso a dejar de sentirlo y traducir la vida desde el amor implica todo esto ¿no? el sabernos poderosos eso es lo que hizo y con su hija en este caso Madre María la ayudó a comprender siendo muy joven porque ella fue madre muy joven que lo que estaba haciendo tenía una razón de ser y a prepararla a nivel energético a nivel mental a nivel emocional porque sabía que venían desafíos grandes porque Madre María vivió una vida durante mucho tiempo de huida de persecución de tener que protegerse de saber en quién confiar entonces la enseñó telepatía la enseñó a leer la energía de las personas la enseñó a comprender cuando estaba ante alguien que es sincero y ante alguien que no a detectar esas señales y símbolos para poder protegerse a sí misma y a su familia entonces por decirlo de alguna manera el linaje femenino de Jesús igual que el masculino igual hago esto este término lo utilizo sabiendo que lo utilizo igual de poderoso que el masculino lo que vino a hacer es lo mismo que el linaje masculino dar a entender a la humanidad hombres y mujeres que son libres poderosos y divinos en igualdad de condiciones que la misma fuente y que no hay nadie superior a nadie sino que simplemente hay diferentes niveles o apertura de conciencia y el hecho de que uno esté más o menos abierto no le hace mejor o peor le hace más o menos consciente no mejor ni peor y lo que hace a alguien más consciente también le conlleva la responsabilidad de alguna manera de ayudar a otros que si no están viendo no culparles no decirles que están errados ya llegarás todo es perfecto te honro te bendigo te agradezco y te amo porque tú y yo somos lo mismo somos uno y si tú estás caminando a través de esa experiencia y poco a poco vas abriendo tu camino es igual de perfecto que como lo hago yo entonces es el respeto también por todas las formas de vida por la naturaleza trataban de ya desde ese momento dar a entender que había que respetar la naturaleza y llamarla como parte de nos de lo que somos y es lo que estamos recuperando amar a madre tierra o a gaia como queráis decirlo amar a las estrellas que nos están hablando constantemente y saber que somos esas estrellas que nos transmitimos mensajes entenderlo y verlo desde esa forma tan natural Montserrat vendrá algún mesías todos nos somos mesías todos nos esto es por lo que quizá nos ha entendido muchas veces el regreso de Jesús claro está en todos nosotros es en todos nos es una parte de las que a mí me sorprendió cuando me lo trataba de comunicar no busques fuera siempre ha estado dentro ¿qué es lo que distinguió quizá al Jesús en esa época del resto de las personas y a María María y a todo su linaje que ellos se sabían uno con la fuente sabían que era la fuente y estaban tratando de ayudar a sus hermanos a comprenderlo también entonces si a mí ahora alguien me dice es algo que me dijo él y esto os lo comparto para que veáis hasta qué profundo es la verdad cuando se ve transparente me dijo si a ti te viene alguien sea yo mismo yo mismo y te digo que yo soy más que tú y que estoy más cercano a la fuente que tú no me creas nunca te diría algo así ese no soy yo esa no es la verdad ese no es el camino entonces esto nos da el poder a todos y se lo quita a todos al mismo tiempo porque todos somos iguales entonces puede llegarte la palabra a través de un mensaje en una camiseta puede llegarte la verdad a través de la música puede llegarte y todos todos tenemos la verdad dentro y nos vamos a ir acordando y vamos a ir cada vez explorando explorándola con mayor naturalidad pero quién es el Mesías si no es uno mismo si cada uno es su propio maestro si cada uno está viviendo la experiencia desde un prisma de la espera inmensa infinita entonces si hubiera un Mesías tendría que abarcarnos a todos y como eso solo puede ser siendo todos pues cada uno es el Mesías claro Monserrat y con esta si me despido la pregunta ¿qué tengo que hacer yo para poder o sea ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora para subir mi nivel o para para llegar a alguna maestría ¿qué debo hacer en estos momentos? ¿cuál es cuál es mi camino a seguir? el tuyo el mío el de todos es tan sencillo y a veces tan complejo como ser auténtica ser tú misma seguir el latido de tu corazón palpitar por ti por los demás según tu propio sentir en cada momento es decir a veces se nos dan como interpretaciones de que tendríamos que por ejemplo alimentarnos de una manera tendríamos que tal pero tú lo sientes si no lo sientes ¿por qué vas a hacer algo que no sientes? lo importante es que tú seas fiel a ti seas como tú sientes ser en tu corazón y hay algo muy básico queremos ver el amor en el mundo ¿no? pues seamos amor en el mundo sea amable con tu hermano inténtalo sacarte de quicio y cuando te saques de quicio no te culpes te flageles y te digas lo mal que lo has hecho no pues fíjate dije una palabrota le mandé a freír espárragos todavía tengo que llegar a mi calma a veces me cuesta pues me amo y puedo pedir disculpas porque también nos honra el saber decir oye aquí podría haber sido más livianito y me parece que no lo he sido ¿vale? total esta enseñanza se resume en que somos agua podemos verla así somos agua y desde el hielo o la densidad hasta el vapor de agua todos somos la divinidad amemos el que está en estado hielo como el que está en estado aire o vapor de agua sabiendo que somos lo mismo independientemente de que cada uno lo esté viviendo a su manera seamos ese amor seamos el ejemplo que lindas palabras Monserrat bueno y con estas palabras hermosas te doy las gracias por haber estado aquí por haber dado tu tiempo tu sabiduría y todo esto lindo estos mensajes que nos diste muchas gracias Monserrat un placer y un honor y recuerda y recordad todos que lo que oís que resuene hacerlo vuestro y lo que no soltarlo porque cada uno sois maestros de la vida y tenéis mucho que ofrecer sois maravillosos y por supuesto siempre os lo digo y los diré nos amos gracias muchas gracias a ti Monserrat bueno y para todos los amigos que nos están viendo en diferido nos vemos en el próximo programa chao